La hermosa Edekan de Guerra de Chistes volvió a reavivar los ánimos de sus fans al consentir con una nocturna instantánea con la que provocó que el frío de Sembrino se esfumara aumentando la temperatura en Instagram. Yered Licona, mejor conocida como la Wanderslover, siempre sabe cómo atraer al público varonil, mismo que la apoya gracias a sus colosales encantos que presume ante sus 800.000 seguidores. Es por ello que Wanders no se olvida de sus acérrimos fans y por ello les adelantó su regalo de Navidad, con una sexy instantánea publicada la noche del domingo. En la cachonda instantánea se puede ver a la Wanders dando la espalda enfundada en un vestido rosa brillante al estilo Barbie que deja ver, gracias a las aberturas a los costados, la torneada retaguardia y piernas de la Edekan de Guerra de Chistes. La ardiente foto sirvió para que miles de internautas se dieran las buenas noches deleitándose con la figura de Wanderslover, quien recibió en menos de una hora más de 3.000 mi gusta que seguramente irán en incremento. Los seguidores de The Yeret Licona enseguida comenzaron a bombardear el buzón de Instagram de la actriz con sutiles mensajes dignos de la realiza de Tepiteña. Estos fueron los poéticos comentarios que halagaron a la comediante. Estás buenísima, no más ya no te inyectes las jetas. ¡Cá bonito vestido! Luce bien y muy buenas n asterisco lg asca se te marcan, seis bonitas n asterisco lguitas ojalá que sean de a de veras ya ni para confiarse jeje, seis. La Wanders cerró con broche de oro su sensual publicación gracias al siguiente mensaje que, al parecer, tenía dedicatoria. Sigue tu camino que yo ya voy avanzando. ¿Crees que el mensaje estaba dirigido a Radames? Con información de la neta noticias e Instagram, arroba Wanderslover oficial. ¡Anímate a comentar! ¡Queremos saber tu opinión! Comentarios Powered by Facebook.com